La conocí en la milonga, un domingo por la tarde. Bueno, les quería contar que yo uso anteojo desde hace tiempo. Estuve en el oculista hoy. Me dice, Pato, se va a tener que operar mi catalanta. Y yo soy muy calón para las operaciones. Y me pregunté, ¿qué pasa si no me opero de catalanta? Y me dice, mire, Pato, si no se operan de catalanta, a este loco se le va a llenar de turistas. El resultado es de familia. Mi abuela murió por catalanta. Y mi abuelo murió por valiloche. Bueno, me acabo de encontrar con un amigo, un amigo hace como 20 años, que no le pregunté nada. Pero él me dice, yo soy soltero y voy a ser soltero. Y le preguntó, ¿por qué? Dice, porque yo de esa manera me apuesto con quien quiero. Dijo, ¿qué te acostaste ayer? Ayer me acosté con hambre, hasta ayer me acosté con frío. Bueno, hay cosas que pasan, no sé, en plan. Me fui a farmacé, ¿eh? Me vi una señora que parecía una abuela con un bastón que no usaba. Y el hombre de seguridad le dice, por favor, déjenme pasar a la abuela para que la niega. Se acerca al mostrador y dice, sí, ¿qué va a llevar? Dice, quiero llevar una cajita de pastillas para hacer el amor tratamiento prolongado. Dice, ¿cómo? Sí, tiene la receta, sí. Ya mira, dice, no, abuela, esto es para hacer el amor. No hay tierra como la mía y esta milonga le canto y si alguien me desafía le juego dándole tanto y si alguien desafía mi tierra le juego dándole tanto con esta onda en jueves 30 a todos en plaza congreso a defender el acta a defender el trabajo de los artistas a defender la democracia que tenemos adentro de nosotros mismos hay que sacarla para afuera y luchar para que siga creciendo. Muchas gracias. Barrio, barrio que tenés el hombre quieta y conmigo sentimental penas lleno en todo el barrio malevo melodía de alabar viejo aborrión perdonése al evocarte semeciando un labio que al rodar en tu empedal es un beso prolongado que te da mi corazón Querida Buenos Aires este jueves 30 de diciembre despedimos el año despedimos la pandemia despedimos todos todos los artistas trabajadores y trabajadoras de la cultura a las 18 horas a partir de las 6 de la tarde hasta que las velas no hablan vengan que vamos todos por Buenos Aires Todas, todas las manos, todas toda la sangre duele seré canciones de viento canta conmigo, canta el gran americano liderando esperanza con un grito en la voz este jueves 30 de diciembre no se pierdan el festival pluricultural despedida del año a partir de las 18 horas en plaza congreso estaremos todos festejando la democracia y la libertad para los artistas venite, venite, venite la entrada es libre y vamos a estar todos juntos acompañados danza, teatro, música plástica todos compartiendo un mismo espacio bailando cantando disfrutando sobre todo para lograr a futuro una cultura tanto justa como equitativa ricas empanadas y humor mucho humor acción bueno estamos acá entre genios todo lo que significa lo que se llama en cultura así que agradecido a la vida por tener tantos amigos y que podamos tener y organizarnos ¿para qué? para que podamos nosotros desarrollar todos los derechos de cultura todo lo que significa los problemas inherentes a lo que significa la ciudad de Buenos Aires para hacer adelante un proceso y un gobierno que sí que signifique la respuesta y que dé las respuestas a todo lo que es la necesidad de que tenemos el sector de cultura así que nos esperamos en plaza congreso contentos con espanadas con cantores con músicos con danza bueno para complementar el cariño le damos eternamente a la ciudad de Buenos Aires porque son porteños y queremos tener lo mejor para todos nosotros ¡Bravo! 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 ¡Bravo!